¡Galo, me escucha! ¡Buenos días! ¡Un gusto! ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Galo? Ya lo estamos viendo. Ahí, acomode la cámara, acomode ahí. ¡Esa! Discúlpame, lo que pasa es que no sé qué está pasando con el zoom de mi computadora, que ahorita no me está funcionando. No importa, pero lo vemos bien. Pero bueno, acá estamos. Sí, 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 lo vemos bien, lo estamos escuchando ya y pues estamos listos para empezar con la conversación. ¿Me avisas y ya está? Yo estoy listo con ustedes. Listo. Ok, mis queridos amigos, Galo Cabanilla, experto académico y canciller de la UTEC. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que es los estudios que han realizado sobre los perfiles de los candidatos en las próximas elecciones. Galo, antes de ir, antes de ir al tema, yo he tenido hoy tres invitados y yo le he preguntado, aunque yo sé que no es tema de la entrevista, pero sí me gustaría al menos su criterio personal de lo terrible que ha ocurrido en esta semana porque no podemos ser indiferentes a esta información. Hablamos del caso de María Belén Bernal Otavalo. Desde su criterio, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa sobre esta terrible realidad? Bueno, en realidad, repudio frente a toda la situación. Evidentemente, un dolor inmenso por cómo a una mujer, a un ser humano, se lo puede tratar de esa manera y en realidad, pues, la persona que lo haya hecho, porque ahorita, digamos, todavía es sospechoso, pero la persona que lo haya hecho es el diablo en persona, ¿no? Imagínense, es terrible, pero yo creo que ahí eso también es parte de las consecuencias de la indisciplina, de la falta de control y de la falta de profesionalismo que existe dentro de las filas de la Policía Nacional. Porque echarle la culpa al guardia por este tema no tiene ninguna presentación. Aquí estamos hablando de una verdadera, de que tiene que haber una limpieza completa en la Policía Nacional, porque la Policía Nacional cuenta con elementos decentes, honestos, profesionales. No son todos los que se encuentran inmersos en este desorden y probablemente también en actos de corrupción o coludidos con el crimen organizado y los narcotraficantes. Porque esto es toda una red. Esto es una red que se esparce a nivel de todas las instituciones públicas, pero sobre todo en este caso las instituciones de seguridad que son las que están tomadas por los delincuentes, por el crimen organizado y que hoy por hoy se deben tomar acciones firmes y eso debe venir desde los poderes del Estado, desde las principales cabezas de los poderes del Estado. Amarrarse los pantalones y actuar con firmeza frente a lo que está pasando. Gracias, Galo. De verdad, era importante tomar un poco la percepción de personalidades como ustedes porque es necesario hacer conciencia y como tú dices, esperando que las políticas públicas logren estos cambios significativos porque no puede ser posible que siga pasando este tipo de cosas. Muy bien, vamos, Galo. Perdóname un ratito, lo que pasa es solamente para completar. Dale, dale, estamos acá libre de ascenso. Es, el tema es que lo uno lleva a lo otro. Dale. Lo uno lleva a lo otro. Cuando ya tienes, cuando ya tienes a comandantes, a jefes que están coludidos, que dependen, que están pagados por la, por el crimen organizado en un momento dado y que se deben a ellos, tú ves pues ese tipo de cosas, un fiscal que lo matan frente a la fiscalía que, porque la propia, porque el propio Poder Judicial no pone, no utiliza la ley como debe de ser, entonces los ponen en orden, ves a un juez que en su chufindi lo avalean, lo amenazan, así es. ves el caso de la, no, fue avaliado realmente, lo que pasa es que no, no falleció él. Fue herido, así es. Carlos, ves el caso, este lamentable caso de esta dama y ves por último pues la tremenda fiesta en la cárcel de Guayaquil. Eso fue una bofetada, ¿no? Ya son bofetadas a la dignidad, a la seriedad, a la, a la formalidad de una sociedad que exige respeto. Totalmente. Buen día, no, no, no.